Bienvenidos a los resultados express de sorteos ERT, siempre con los mejores números recomendados por tu guía numérica. Los números recomendados solo son publicados los lunes, miércoles y viernes. Iniciamos el lunes llenos de energía positiva y con metas claras para lograr nuestro propósito. Si deseas tener un método confiable para jugar y ganar en las loterías dominicanas, te invitamos a formar parte de nuestro grupo privado. Con nuestro método solo jugarás 3 números, pero lo mejor de todo es que son totalmente privado. Tú puedes ser parte de nosotros. Escríbenos ahora a nuestro WhatsApp. Si eres de las personas que juegan más de 200 pesos al día en loterías, hoy te podemos ayudar a ganar en grande. Únete a nuestra comunidad de grandes jugadores y de manera privada tendrá acceso a la línea positiva para ganar. Busca y descarga nuestra aplicación. Está disponible para iPhone y Android. Los números gratis para jugar el lunes 15 y martes 16 de octubre son 16, 99, 46, 30, 25. Que Dios te bendiga y te dé prosperidad, pero sobre todo mucha salud. Comparte este mensaje y tendrás abundancia. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. CC por Antarctica Films Argentina